Bueno, aproximadamente, entrando a las distintas localidades y por la ruta misma, son aproximadamente unos 110 kilómetros más o menos. Y son varios días de peregrinar, ¿no? No es que ustedes salen un día y hacen todo el tramo, sino que van deteniendo la marcha en el camino, meditando, reencontrándose también con peregrinos que se van sumando de otros pueblos. Sí, bueno, un poco teniendo en cuenta la época del año donde se hace esta experiencia, que es el pleno invierno, ¿no? Es el primer mes del invierno. Se hacen tres días. Comienza el día 13 por la mañana, el camino alrededor de las 8.30 comienza el camino propiamente, y bueno, se hace todo un primer día que culmina en Crespo, en la parroquia del Rosario. El segundo día une Crespo con Hernández, culminando la marcha en la parroquia de la Merced de Hernández, y finalmente el día 15 se une Hernández con Nogoyá, finalizando en la misa del último día de la novena en la Basílica del Carmen. La peregrinación como tal, todos los años tiene un mes de inscripción que inicia siempre a mediados de mayo y finaliza ahora a mediados de junio, concretamente el 16 de este mes. Y bueno, a partir de ahí se comienza a elaborar más en fino, como se dice, la parte logística, ¿no? Así que todos aquellos que tengan deseo de hacer esta experiencia, aquellos que, como decimos siempre, se sientan llamados por la Virgen a regalarle esta peregrinación, tienen tiempo hasta el próximo jueves 16 para inscribirse, y para ello tienen que ingresar en el perfil de Facebook que tiene la peregrinación, lo van a encontrar como Peregrinación para Nogoyá, y allí van a encontrar el link para ingresar al formulario, donde, bueno, está todo lo que necesitamos saber para poder inscribirlos. Gracias.